Un canto es un canto La risa es sonrisa Y tú escribes letras Que hablan de vida Para alejar lo peor Una vez y otra vez Temas informales De cotidianidad y vida Que bastan para amar Y sobran para creer Porque somos un deseo Y la prisa de los días Nos lleva y arrastra Sin saber por qué Y así te detienes Detrás de un parabris Observando a la gente Que pasa y no te ve Hay días que viven Hay días que mueren Y siempre lo mismo Porque llueve al revés Porque somos un deseo Y la prisa de los días Nos lleva y arrastra Sin saber por qué Y así te detienes Detrás de un parabrisas Y así te detienes Observando a la gente Lo que yo No lo haga także en germane Y a otras veces Buenas más derechas Y aquí te detienes Y tú findas de mí ¡Gracias!